Mi nombre es Eloísa Laichina y voy a narrar el cuento de Colorín, el pececito. Había una vez en una costa del mar Caribe, un pececito pequeñito que todos llamaban Colorín, debido a los muchos colores que había en sus escamas. Todos sus compañeros se burlaban de él porque no tenía las escamas de un solo color, así como las de ellos. El pobre Colorín trataba de extenderse entre las rocas y entre las algas, pero por la brillantez de sus colores, todos sus amiguitos lo veían y se burlaban más de él. Un día, mientras todos estaban jugando en el patio de Néstor, los atacó un tiburón. Todos empezaron a gritar, y empezaron a nadar por todos lados, mientras el tiburón les gritaba, ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Los voy a devorar a todos! Entonces, Colorín vio que había un hueco entre unas rocas y se le ocurrió que podía esconderse. Entonces, vio que el tiburón estaba a punto de comerse a uno de sus compañeros, y en ese momento se le ocurrió salvarlo. Colorín le gritó al tiburón y por sus llamativos colores atrajo la atención de él. Nadó hasta el hueco y por la velocidad que llevaba el tiburón, se estrelló contra las rocas y se rompió los dientes. El tiburón se fue llorando y no se pudo comer a nadie. Todos estaban sorprendidos porque Colorín los había salvado. Le dieron las gracias y se disfrutaron por haberse soplado de él, porque sus camas no eran del mismo color. Y fue precisamente eso lo que los salvó. Moraleja. Las diferencias que tengamos con respecto a los demás no son defectos, sino son virtudes que nos hacen especiales.